¿Estás buscando ganar tan rápido como un relámpago? Juega los dos nuevos juegos de Fast Play. Treasure Chase de 2 dólares con premios de hasta 10,000 dólares y Comic Cash de 1 dólar con premios que van creciendo desde 1,000 dólares hasta que alguien gane. Más juegos nuevos significa más maneras de jugar y ganar. Pide Fast Play en el mostrador y prepárate para premios tan rápidos como un relámpago de la Arizona Lottery. ¡Gracias!